Unlimited Productions presenta Bomba Club Bray Bomba Club Bray Bomba Club Bray Bomba Club Bray Toma Tumbrey, Toma Tumbrey, Toma Tumbrey, Toma Tumbrey 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 ¡Ah, ya! No, gracias, gracias chicos por la invitación. Yo feliz, feliz. Cuando me dijeron, Majo, hoy a esta entrevista, y dije, ¡claro que sí, de una! ¡Yo voy! Claro. Oye, ya ustedes entrevistaron al muñeco. Ahora el muñeco te va a entrevistar a ti. ¡Qué miedo! ¿Sabes que no es lo mismo ser entrevistadora? ¡Ay, a que te hagan la entrevista, qué miedo! ¿Qué preguntas me van a hacer? Digo, ¡y ahora estoy con nervios! Claro. Oye, Majo, antes de comenzar, bienvenida aquí a Toma tu Brain. Muchísimas gracias. Cuéntanos, antes de comenzar con las entrevistas y llevarte a lo más fuerte de este programa, que es La Ruleta. ¡Uy! ¡Ya! ¿Qué te trae esta semana? Que te veo como que muy inspirada. ¿Qué tienes nuevo? ¿Qué estás haciendo nuevo? ¿Qué te tienen haciendo esta gente de Aquisito Nomás TV? No, pues yo todos los lunes tengo que empezar con pie derecho. A veces en los lunes son cansados, son aburridos, pero para mí no. Para mí es el inicio de una semana donde uno debe comenzar positivo. Siempre cuando hay trabajo es una bendición y yo feliz de la vida. Imagínate, estamos aquí en Aquisito preparados porque ya se viene lo que es el aniversario. Entonces ya estamos súper emocionados. Y también porque ahí voy a tener la oportunidad de conocerlos a los dos. Imagínate. Ah, eso está buenísimo, buenísimo. Aparte que ya no falta nada, ya se viene porque se viene. Ya estamos a ley de cocos diitas, cocos diitas para poder celebrar allá el cuarto aniversario de Aquisito Nomás. Exacto, va a ser un boom, va a estar de luz. Eso es así, y yo di fe de eso. Bueno, nomás, este, presentadora. Presentadora, exacto. Este, ¿cómo fue que eso de llegar o cómo fue que te conocieron para llegar a Aquisito Nomás y que ellos te usaran o te pusieran a hacer presentaciones en sus canales? Claro que sí, mira, bueno, yo ya estoy como presentadora en unos meses, yo estoy casi seis meses ya como presentadora de Aquisito Nomás TV. Bueno, yo soy comunicadora social, pero bueno, yo me retiré un poco de lo que es mi carrera porque me dediqué a ser madre 100%. Yo estuve casada 15 años, me dediqué tiempo completo a mis hijos y bueno, luego sucedieron cosas. Mi divorcio, creo que dije, es el momento de seguir adelante y continuar con lo que es mi carrera, con lo que es mi profesión. Bueno, nunca dejando el lado de ser madre, pero también ya buscar lo que uno quería en la vida, porque profesionalmente creo que una siempre quiere avanzar, ¿no? No quedarse en el estereotipo de ser ama de casa, sino avanzar también con lo que es mi profesión. Y estando en un momento muy crítico de mi vida, comencé a hacer lo que es lives en TikTok, porque me encanta lo que es el TikTok. Entonces, yo me dedicaba, me dedico hasta el día de hoy a hacer lives en TikTok. ¿Y qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces en TikTok? ¿Sabes? Yo comencé en TikTok haciendo mi vida diaria, mostrando lo que hacía con mis hijos, con mi familia, cocinando, quemando un poco porque soy bien machona, como todo. Entonces, mostrando todo eso en mi diario vivir. Un poco, también un poco peleonera, porque soy un poco... Pero es para armar el show nomás, ¿no? ¿Para qué? La audiencia se emocione un poco. Entonces, dije, me voy a concentrar en eso. Y ¿sabes qué? Gracias a lo que son redes sociales se me han abierto muchísimas puertas. Y literal, o sea, conocí a Diego en un live de TikTok. Me llamó, me dijo, Majo, mira este proyecto como presentadora de aquí, esto nomás. Y yo dije, es el momento, es mi momento de preocuparme por mí y de hacer lo que yo quería, de cumplir mis sueños, que era seguir con lo que es la comunicación social. Entonces, qué bueno que Diego me vio potencial en mi talento y dije, muchas gracias. Y desde el primer día que estuve aquí, yo me sentí feliz, me sentí en familia. Los chicos son lo máximo. Diego, producción, son excelentes. Me sentí en familia desde el primer día. Ok, mira, yo te voy a hacer unas preguntas. Ya. Las preguntas que te voy a hacer son preguntas donde te vas a tener que poner los sacatos de acrecentadora. Ya, ok, qué miedo. Es que se me pone nerviosa, me pone nerviosa porque no es lo mismo. Claro, claro. Oye, de TikToker a acrecentadora es una ranga muy diferente. Es muy diferente, claro que sí, pero no puede ser en esa puerta porque de ahí igual se me han abierto muchas más. Incluso ahora también estoy trabajando en lo que es radio. Entonces, hace un mes. Entonces, no puedo vivir con ese miedo. Dije, ahora no voy a poder. Nunca creo que en la vida nadie debe decir el no puedo. Al contrario, yo puedo. Y ahí voy. Y ahí estamos. Claro, mira, Jengoy, como es acrecentador de Tonga Tungray, él ha estado aquí estos cinco años dándole el todo por el todo, dándole cabeza a este programa. Él también tendrá su misión y a lo mejor algún día se sentará aquí y dirá cuáles son sus objetivos aquí en un límite de creación. Claro que sí. Y yo, como acrecentador, tengo la misión de ser un conquistador. Ay. Me encanta conquistar, sí, yo soy tremendo conquistando. Tremendo. ¿Y cómo me vas a conquistar a mí? ¿Me vas a conquistar o no? ¿Cómo? ¿Me vas a conquistar o no? Quédate, cómelos, ¿sabes? Cómelos, ¿sabes? Bueno. Producción, ¿en qué sentante en cano? Producción, ok. Si yo estuviera en los tiempos de Alejandro en Acno, yo fuera un buen conquistador. Yo lo hubiera ganado a él. Ya. Él lo que hacía era conquistar ciudades. Yo no, yo lo que conquisto son chicas. Ay, qué bien. Qué bien. Tengo un padre ya, cógelo suave. Cógelo suave. Cógelo suave. Bueno, Najo. Dímelo. Tú como presentadora, ok, eres presentadora de Aquisito Non-A TV. Exacto. Cada presentador o presentadora tiene una misión y un objetivo diferente a cualquier otro presentador. A mí me gustaría saber cuál es tu objetivo principal en Aquisito Non-A. Bueno, en Aquisito, te iba a decir que dependiendo del rol, pero en Aquisito, como presentadora de artistas, es dar a conocer a ese talento que tal vez a veces se le cierran muchas puertas, ese talento nuevo. Y eso es lo que quiero que el mundo conozca. Abrir las puertas a todos esos grandes artistas que están por ahí tocando puertas. Y a veces la comunicación social es demasiado difícil. Entonces, creo que eso, como presentadora de Aquisito Nomás, que la gente conozca que hay grandes, grandes talentos. Y como es en Aquisito, presentamos talento nacional, internacional. Y eso es lo que me gusta. Eso es lo que me encanta de Aquisito Nomás. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué es lo que te inspira como presentadora? ¿Qué es lo que me inspira como presentadora? Crecer, 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 crecer. Sabes que desde el primer momento, a pesar de que dejé muchos años un poquito a placer lo que es la presentación, ha sido crecer, cumplir mis sueños, mis metas. Yo siempre lo que decreto, lo cumplo. Quiero llegar a televisión nacional, a un canal abierto, conocer artistas internacionales. Entonces, esa es mi meta. Y yo creo que al final todos los sueños y metas se cumplen en la vida. Ok. ¿Cómo te creceras, Caracada, Aquisito? ¿Qué vas a transmitir en Aquisito Nomás? Sabes que sí, me gusta primeramente leer sobre el artista, su trayectoria, conocer un poquito para no... O sea, sí, es bueno improvisar también, pero hay que también saberle al artista, a quién vamos a entrevistar. Entonces, sí, me preparo en eso también un poquito. Bueno, pero a mí me dijeron, hoy vas a entrevistar a Najo, pero a mí no me enviaron ninguna biografía de Najo. ¿Tú sabes lo que yo tuve que hacer? ¿Qué hiciste? Me enviaron a tus redes sociales. Ay, pues está bien, investigar también es parte del presentador. Claro, no, te estoy diciendo que soy un conquistador. Ay, ya. Acuérdate de lo que te estoy diciendo desde el principio, que... Pero ya me estás siguiendo, compadre, ¿o no? Claro. Ay, ya, para que me mandes un mensaje, un inbox por ahí, yo te respondo. Sí, yo tengo también... Oye, ya, no te preocupes que te voy a dar mis redes sociales en Najo Adelante para que me sigas en Nítang. Ay, ya. El WhatsApp también me puedes dar si deseas. Pero sí, me cargaré para hacerte preguntas como presentadora. Ay, ya, muy bien. Yo quisiera conocerte en Najo Adelante, pero me gustaría conocerte cuando yo esté en Ecuador. Claro que sí, ¿no? Pues de aquí les estaremos recibiendo con los brazos abiertos para ir a comer un cuicito, un cuicito. Oye, de una, de una, oye. La productora está diciendo guácala. No puede ser, productora, también te voy a llevar a comer un cuicito. No me pueden decir que es un canelazo. Oye, yo quiero también hacer preguntas aquí porque también el programa es mío. Ah, claro. No lo puedo hablar en todo el programa. Compadre, se apodera de todo, no puede ser posible. Tengo que aprovechar que soy un viejo soltero. Ay, ay. Oye, Majo, ¿qué es lo más difícil de presentar? ¿Qué es lo más difícil que has pasado en Aquisito Nomás? Oye, antes que nada, antes que nada, Diego, no te molestes. Son preguntas que me pidió el público para hacerle a nuestra presentadora. Así que tranquilo que no pasa nada. Yo creo que, ¿sabes lo más difícil? Fue el primer show cuando me llaman unos, un día antes y me dice, María José Majo, mira, tenemos el grupo el día de mañana. ¿Quieres o no quieres? Yo creo que ese fue el programa que yo más miedo, más nervio estuve porque no sabía, no me empapaba mucho lo que es los artistas, la música. Yo sigo la música, me gusta todo tipo de género, pero como que no, no sé mucho de música, de artista. Y dije, ¿y ahora qué voy a decir? ¿Qué voy a preguntar? Creo que el primer día fue para mí lo peor. Dije, yo no sé qué voy a hacer, pero cuando Diego me dijo, a ver, es mañana, yo le dije de una. Yo voy, yo jalo. Yo puedo. Entonces, creo que sí, 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 el primer día para mí fue un poco lleno de nervios. Dije, ¿ahora qué pasará? ¿Lo podré hacer? No lo podré. A veces, ¿sabes que uno no cree en uno mismo? Y eso es lo que le falta a la gente. Uno debe creer en uno mismo, que uno puede. Por más que haya gente que te diga, no, ella no puede. Ay, no. Uno tiene que creer en uno mismo. Creerse lo que está haciendo. ¿Cómo manejas tu tiempo en cada programa? No, nos ponemos de acuerdo con Dieguito. Ahora hay nuevas presentadoras también. Tratamos de que todos participen. Y creo que lo hacemos muy bien. Junto con Diego me he dado siempre la confianza. Ahí si nos equivocamos, ahí nos apoyamos. Si nos olvidamos los nombres, porque también eso me ha pasado. Que se me va el nombre por acá, que se me olvida o lo pronuncio mal. Pero creo que ahí nos apoyamos y ahí vamos controlando todo eso. Oye, en Ajo, ¿qué es lo más que ha aprendido de tus invitados? ¿Sabes lo que? La fortaleza, creer en ellos mismos, el carisma. Porque a veces sabes que no es suficiente que tú tengas talento. Si no, tú tienes que tener carisma y cómo llegar a la gente. Esa energía, porque si bien es todo triste. O a veces no quieres... Porque a veces eso es lo que me cuesta cuando hay... Porque me ha tocado, también invitados, que tal vez algo les estará pasando, ¿no? Como cabisbajos, o no quieren responder las preguntas. O son... Responen así muy tajantes. Entonces creo que eso es lo que me... Claro, claro, claro. Oye, yo quiero que seca las personas que nos están viendo aquí en Tona Tendray. Así como ustedes en Ajo, aquí en este programa, así con ese ánimo que ella tiene. Así mismo ella es en aquisito non-ah. Exacto. ¿Sabes que yo sí siempre trato de estar activa y de transmitir eso? Una buena energía, ser positiva. Imagínate estar en redes sociales, ser presentadora y estar así. Ay, no, buenas tardes. No, pues, lo que tú tienes que llegar y en donde estés trabajando como comunicadora, tienes que ser eso. Energía y energía positiva para ese público hermoso que siempre nos ve. Exacto. Pero mira, eso es lo que te quiero preguntar. Porque hay días, hay días que uno los tiene crecimos. Créeme que sí. Y a mí también me pasa. Tal vez me pasó. Porque como personas creo que todos tenemos problemas, un poquito de depresión, unos más que ochos. Imagínate yo por todo lo que tengo que pasar. Pero sin embargo a mí se me pone la cámara al frente, el micrófono y soy ocha totalmente. Aunque el problema es, hay una, tiene que siempre mostrar a la gente esa felicidad, ese positivismo, porque nos toca, nos toca. Aunque sí por dentro estemos con alguna chisteza, porque me ha tocado también presentar programas. Y antes, unos minutos antes, una pelea fuerte, me he enojado con alguien. Pero sin embargo, el show sigue, el show sigue y no tiene que parar. ¿Has presentado un programas bien animado teniendo un día pesado? Ay, créeme que sí. Con tal vez comentarios malos y en medio de mi transmisión me llegan mensajes terribles. Una vez me pasó algo así y yo estaba en aquisito y me comenzaron a llegar mensajes de texto llenos de insultos. Y yo solo decía, o sea, leí el mensaje, pero dije, no. Ahí sigo y ahí sigo presentando y seguí con mi show. Porque a veces toca, sí, es parte de, y uno tiene que seguir, no puede parar. Porque comentarios malos siempre van a haber. ¿Cuál es el momento especial o el momento favorito de cualquier programa de los que estés transmitiendo en aquisito nomás? ¿Cuál es ese momento que tú dices, mira, esta es la parte que más me gusta del programa? Creo que la parte cuando interactuamos con Dieguito, cuando él tira las gafas. Cuando, ¿sabes cuándo? Cuando los entrevistadores, cuando, perdón, las personas que entrevistamos tienen la oportunidad de ellos hacernos una pregunta a nosotros. Me encanta esa parte. Aunque Diego dice, ay, no, esta parte no les gusta a las chicas. No, a mí me encanta. Esa parte a mí me encanta porque está bien. Ellos también quieren saber de nosotros y que se metan también un ratito en el papel de entrevistador. Me encanta. Me fascina esa parte. ¿Cómo es que tú te conectas con el público y el invitado a la misma vez? Porque cuando hay que hay que aclarar algo, ustedes están en vivo y a la misma vez tienen al público ahí y todo eso. ¿Cómo tú te conectas con tu invitado y el público a la misma vez? Yo creo que, ¿sabes? Es una parte fundamental porque uno va leyendo los comentarios y tú ves la cara de la persona a la que estamos entrevistando y son comentarios buenos, positivos. Entonces es algo que también le agrada a la persona a la que estamos entrevistando. Entonces estamos pendientes de hacerle las preguntas, pero por lo general siempre hay excelentes, buenos comentarios. Entonces eso es lo que también la persona a la que entrevistamos se llena de alegría, lo que le alimenta a esa persona. Entonces creo que así, así vamos leyendo los comentarios. Y por lo general, como siempre digo, los comentarios buenos y positivos son más. Y eso es lo que le encanta también a la gente que entrevistamos, que la gente esté ahí activada, compartiendo, comentando. Entonces eso es lo que les llena a ellos también el público. Eso es lo más importante, que uno se debe a la gente que nos está viendo. Exacto. Eso es una cosa. Para nosotros, el público es mucho más importante que el invitado. Totalmente. Porque de todas maneras son los que siempre nos van a seguir aquí. El invitado llega hoy, hay invitados que comparten mucho tiempo con uno, hay invitados que no saben ni tienen ni la idea de lo que hacen aquí cuando están siendo entrevistados. Pero lo importante es mantener al público vivo y activo. Sabes que sí, querido compadre, hay gente que me sigue a mí desde el primer día que estoy en la quesita nomás y no hay un domingo o un jueves que ellos no se pierdan el programa. Tienes toda la razón. Hay gente que nos está apoyando siempre, siempre en cada programa, que uno igual va a las redes sociales, uno va al TikTok y está mencionando, ay, la chica quesito, la chica quesito. Gente que nos apoya totalmente. Y yo siempre agradezco eso. Les digo, ¿saben qué? Gracias, me llenan, me llenan con sus lindos comentarios. Así que sí, tienen todas las razones. Claro, claro. Oye, ¿y estás preparada para lo que viene aquí en este programa? Ay, no sé. ¿Qué se viene? Cuéntame. Es que tú sabes que tú estás muy, muy activa en este show. Y eso es muy bueno. Sí, sí, ¿sabes qué? Yo tengo un problema de hiperactividad, compadre. Yo siempre llego de hiperactividad. Eso no es malo, eso no es malo. Pero lo que sí, lo que sí te quiero decir es que aquí en Tonga Toon Grey tenemos un segmento, un segmento donde nuestros invitados y nuestras invitadas causan un reto. ¿Qué tan buena eres para los retos? Es que yo no quiero que esa emoción que tienes y esa, esa actividad emocional que tienes en ti, esa carisma que tienes hoy en el programa, se te vaya ahora en nuestra ruleta. No, pues me llaman Marley, estoy más emocionada, quiero saber qué es. Ok, que no se te vaya la energía, ¿ok? No, no, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué clase de preguntas serán? ¿Estás calcarada? Estoy preparada. Ok, pues vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a someter a Majo a la ruleta. ¿Que me van a someter? Exacto, someter. Bien, sometida, perfecto. Ahí lo tiene, bueno, damas y caballeros, ya regresamos aquí en Tonga Toon Grey, el show más pega. Bueno, mi gente, le invito a todos ustedes, día, noche, tarde, cualquier tiempo. A las 8 de la noche, martes. Tómate un break, el show más pegado. Se lo dice yo, DJ Peluche. ¡Llévatela! Bueno, damas y caballeros, seguimos aquí en Tonga Toon Grey, el show más pegado. Ya llegamos al segmento favorito del compadre. El compadre. Claro que sí. Ya se hizo la música. ¡Ay! ¡Ay! Es que estoy emocionado que tengo una invitada que estoy enamorando de ella. ¡Ay, compadre! Ya no soltera, ¿verdad, compadre? ¿Ah, sí? ¡Claro! ¡Ah, eso es! ¡Uy! Oye, vamos a pasarnos los numeritos de teléfono. ¡Claro! Ya la dejo por aquí, pero me escribe. No me dejarán visto. Oye, y yo te voy a decir una cosa. Hay personas que piensan que cuando yo escribo, hay Jen Goy que está escribiendo. Eso no es así cuando yo escribo. No, pues no, no, no. ¿Cómo van a creer eso, no? Jen Goy es un hombre que respeta a su esposa, ¿ok? ¡Claro que sí! Me parece correcto, porque así deben de ser toditos los hombres. Pero como yo soy soltero... ¡Ay, ya! Es que cuando uno es soltero no le debe nada a nadie, compadre. Exacto, exacto. Y que me pueden comer como un cuy. ¿Como un qué? Con un cuy. ¡Ay, ya! ¡Uy! Me puede echar los huesitos como el cuy, ¿ok? Así que tranquila. ¡Ay! Ya me emocioné. ¡Ay, anda emocionada, John! Bueno, Majo, que se haga la ruleta, un momentito. ¿Ya? Te quiero clicar de algo aquí. En esta ruleta que tú ves aquí, hay cien preguntas. ¿Cien preguntas? Cien preguntas. De las cien te van a tocar seis. ¡Ay, Dios mío! Ya. De esas seis preguntas, acuérdate, hay preguntas que son... Blancas. Y negras. Rojas. ¡Ah, rojas! Sí, ya. Las rojas son calientitas. Candentes. Candentes. Como te gustan a todos. Esto es para que no se te vaya el ánimo ni la energía, ¿ok? Vamos, vamos con todo. Vamos con la ruleta. Claro. Ahora te voy a decir una cosa. Tienes que contestarlas todas. No puedo decir paso, next. No. Ok. No, que si no, no tiene sentido. Ahora, si te puede salir la opción de que diga no, tienes la oportunidad de contestar la otra pregunta o pasas la pregunta. Ok. Que te salvas de una, ¿ok? De una me salvo, ok. Claro que sí. Bueno, que ruede la ruleta, Cruz. ¡Que ruede la ruleta! Ahí estás rodando. Empiezo para informarles que se suscriban aquí a nuestro canal de YouTube o regalen un like. Una pregunta sencilla. Majo, ¿cuándo crees que te fallan los amigos? ¿Cuándo crees que me sabes que por la situación que he pasado últimamente, creo que en los momentos difíciles y ahí se ve a los verdaderos amigos. Créeme que después, por ejemplo, de un divorcio, vi realmente la gente que estaba conmigo, los verdaderos amigos, los que solo se dedicaron, no ayudarte, no apoyarte, sino se dedican más a juzgarte, a hablar mal de ti. Entonces, yo creo que los verdaderos amigos se ven las malas. Claro. Cuando tú tienes un problema, cuando algo te pasa, ahí sí no te llaman, ahí sí no te escriben. Y está mal, porque los amigos, yo sé que también para una fiesta, para ir a comer, para las buenas, para un paseo, pero yo creo que un verdadero amigo va a estar contigo en las buenas y en las malas. Y cuando tú estás pasando por momentos críticos, es ahí donde se ve a un verdadero amigo. Así es, así es. Ahí lo tienen. La primera pregunta fue contestada con ajo y con mucha actividad. Así que dale producción, que ruede la ruleta. ¡Fue suave! Así mismo, así mismo. Ya estoy preparando mi maleta. ¡Ay, véngase, véngase! Ok. ¿Qué canciones te recuerdan tu infancia? ¿Qué canciones me recuerdan mi infancia? Oye, ¿sabes que yo amaba Shusha? ¿Qué? Shusha, el show de Shusha. ¿Qué es eso? No saben lo que es el Shushu, Shushu. Yo amaba las canciones de Shusha. No saben lo que es el show de Shusha. Pues les dejo de tarea ir a buscar lo que es el show de Shusha. Yo amaba las canciones de Shusha. Me recuerda mucho lo que es... Ahí les dejo la tarea, producción... Ahí les dejo la tarea, averiguar quién es Shusha. ¿Y por qué? ¿Y por qué me encanta? Porque pasaba mucho tiempo en familia, con mis primas, con mis hermanos. Entonces yo podía... Porque yo creo que sí tuve una buena infancia. Yo disfruté de mi infancia. Entonces creo que todo lo que es canciones infantiles... Eso que... Me acuerdo de esas canciones y viene de una a mí. La infancia. Sí tuve una buena infancia. Ok. Bueno, seguimos con la ruleta, compadre. Vamos. Vamos, compadre. Que ruede la ruleta. Ok. Esta está buena. Esta sí es rojita y caliente. Ay, Dios mío. Tienes piercing, piercing song, arete. No sé cómo se dice en Ecuador. Este... Arete, pantalla o tatuajes. De ser así, ¿en qué lugar del cuerpo lo tienes? A ver, ¿sabes qué? Que no tengo tatuajes. No tengo, pero me lo quiero hacer. Estoy buscando un diseño único. Algo que no sea algo que sea muy especial. Por eso no me lo he hecho. Pero me lo voy a hacer. Y piercings, bueno, creo que son los de la orejita, que me encantan los de la orejita. Y tenía uno en el ombligo también. Pero bueno, por el momento yo ya me lo retiré. Pero no tengo más. ¿Y en dónde te gustaría ponerte el tatuaje? El tatuaje pensado ponérmelo en la parte de atrás, aquí, aquí. Ah, en el cuello, en el cuello. Ok. Bueno, seguimos con la ruleta, producción. Ya me quedan tres preguntas a nuestra gran amiga Majo. Me quedan tres preguntas. Y por suerte han estado suaves. Bueno, sí, sí, han salido suaves. Literalmente. Ok. Si el cielo no es azul, ¿de qué color? ¿De qué color quisieras que fuera? ¿De qué color? Oye, yo amo los colores vivos. Y para mí, que sea dosado pink. Te juro, amo todo lo que es, sí. Amo todo lo que es, siempre los colores fuertes, los colores vivos. Y yo el color, uno de mis favoritos es el rosado. Aunque me digan es, yo amo el rosado. Yo amo el rosado. ¿Por qué? Porque siento que este tipo de colores transmite también alegría. Entonces, me encanta. Y para mí, que sea rosado. Ey, ey, ey. Que es esa producción, ¿sabes? El rosado es porque ya le gusta el rosado. Pero esto no es de color de rosa, tranquilo. Sí, yo sé que la vida es color rosa. Yo sé que yo voy a Ecuador a que Majo disfrute conmigo. Pero cojanlo suave, bendito. Venga, venga, compadre. Para yo mostrarle cómo es la vida color rosa acá. Yo le muestro, yo le muestro cómo es la vida color rosa aquí en Cuenca conmigo. Se va a pasar un lindo, se va a pasar bonito conmigo. Ya me estoy emocionando. Emociones, compadre, emociones. ¡Queriguito! Véngase, véngase, compadre. Bueno, bueno. Vamos con la próxima pregunta de la ruleta. Que ruede la ruleta. Que ruede la ruleta. Nunca he estado en un choco así como este, amo. Con qué famoso como yo, con qué famoso inesperado te gustaría estar a solas. Ay, con qué famoso, Leonardo DiCaprio, por Dios. Si me estás viendo, te amo, llámame. Ay, yo creo que... Ay, nunca voy a olvidar a Leonardo DiCaprio en El Titán. Y yo quería hacer la rosa ahí. ¿Ah, sí? Yo sí, yo, yo, yo sí le daba puestito en la tablita esa, en la puesta, para que no, para que no muera. Yo sí. Oye, pero él, tú sabes la mejor parte de la película, cuando él dibuja a Rose. Ay, sí, ¿no? Yo creo que también fue la mejor parte, sí, definitivamente. Ah, sí, claro que sí. Oye, no, sí, yo, yo amo, Leonardo DiCaprio. Creo que a pesar de sus años, yo sí, yo sí. Bueno, vamos con la última pregunta de la ruleta. Es la última, ¿es la producción? Es la última, sí. Es la última, la última. Ok, que ruede la ruleta. Ay, Dios mío, Diosito. Oye, esto es interesante. Ya. Quítame la musiquita, producción. Ay. Majo, ¿te consideras, te consideras feminista o machista? ¿Sabes qué? En eso sí te fallo, porque yo no me considero ni feminista ni machista, porque yo creo mucho en igualdad. ¿Tú crees? Entonces, muy, mucho, mucho en la igualdad de derechos, tanto para los hombres y para las mujeres. Entonces, no, no soy ni feminista ni machista, peor todavía. Entonces, creo y debiendo la igualdad de género, 100%. Sin importar la edad, ¿verdad? Sin importar la edad. Ah, eso es interesante. Oye, te estoy conociendo. ¿Eso se trata de conocer a nuestro... Exacto, conóceme, conóceme. Y cuando vengas a Cuenca me vas a conocer más todavía. Yo lo que pienso es que el compadre está usando este programa como que para su beneficio. Yo creo que él piensa que es Tinder, verás. ¿Qué? ¿Qué es eso? Donde se encuentran las parejas, pues. Ah, sí, compadre, ahí donde ya tú sabes. Exacto. Que este compadre... Yo quiero saber si él es así con todas, porque yo... Ya me han contado ahí por ahí que tiene una fama el compadre, que es así con todas, coqueto. Oye, cuando tú pruebes de esto que hay aquí... ¡Ay! Tú no te vas a arrepentir. Tú tampoco, compadre, te vas a arrepentir. Tú no te vas a querer ir de Cuenca, compadre. Oye, ya he ido dos veces y siempre me llevan metido en un... Pues ahora no, yo te saco, compadre, yo te saco. Bueno, damai caballero, fuerte el aplauso para nuestra gran invitada. Majo, Majo, ¿qué te pareceron esas preguntas de la ruleta? Oye, no, súper interesante. ¿Sabe que nunca había estado en una entrevista? Sí, me parece el éxito. Eso es importante. Muchísimas gracias por la invitación. Sí les dije, estaba un poco nerviosa porque no es lo mismo tú entrevistar. Tú ser el entrevistador a que te hagan preguntas. ¿Y qué me van a preguntar? Sí me dijeron por ahí, Majo, es que ahí hay una ruleta. Ahí hay una ruleta. Ten cuidado, me dijeron. Acuérdate, todo bien. Pero no, súper bien, chicos, súper bien. Me sentí contenta. Son muy agradables este compadre. Coqueto, coqueto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya cuando venga a Cuenca para que se enamore más de una cuencaana por aquí. Exacto, exacto. En Cuenca, donde hace frío. Bueno, Majo, vamos a ir a un pequeño aporte y cuando regresemos venimos con la última parte de aquí. Ok, claro. En Unlimited Productions tenemos el espacio para anunciarte e incrementar tus ventas como empresario o artista. Comunícate al 561-850-3725 y pregunta por nuestros planes de mercadeo. Cuéntanos tu emprendimiento y nosotros trabajaremos para potencializar y llegar a miles de personas en todo el mundo a través de las redes sociales. En Unlimited Productions siempre pensamos en ti. El Chon ha quedado en un tallenguay y nuestra gran invitada, Majo. Queremos decirle, queremos decirle que esto es una producción de Unlimited Productions, aquí donde hacemos todo tipo de producción audiovisual, televisión, radio, videos musicales, series, fotos, videos aéreos y todo tipo de producción audiovisual. Se pueden comunicar con nosotros al 561-850-3725 y este que está aquí, Yengoy, es el único que trabaja ahí porque yo no puedo coger una cámara. Le dará toda la producción que les dará toda la producción que ustedes necesiten para su boda, su quinceañero, su graduación, su producción en las redes sociales. Y si quieren hacer un video para su comercio, cuenten con Yengoy y un link de producción para que les haga de todo, de todo. Yengoy, claro que sí, claro que sí, así que ya saben, comuníquense en el número 561-850-3725. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Bueno, Majo, antes de terminar, quiero que seca que nosotros le damos el honor a nuestro invitado. A que escujan a uno de nosotros dos y que le hagas una pregunta. Primero tienes que escoger a uno de los dos. Y a cualquiera de nosotros dos le vas a hacer la pregunta que tú quieras y nosotros la vamos a contestar. Ay, ¿qué será? ¿qué será? Y si ya me pusieron difícil. Y sabes que esa pregunta siempre la hacemos en aquí, ¿síte? Sí, qué difícil. A ver, yo creo que al compadre, como es así y tan conquistado y tan todo, porque luego por acá el Yengoy no vaya a ser que en la casa luego le desbaraten. ¿Qué es lo que más te gusta de una mujer? Ay, ahora sí con el langosiquito. Ay. ¿Qué es lo que, la pregunta de nuevo? ¿Qué es lo que más te gusta de una mujer? Lo que tú ves a primera vista y dices, ¡guau! ¿Tú sabes lo más que me gusta de una mujer? A ver, cuéntamelo. Cuando me ven como el amor a primera vista. Ay, ¿tú crees en el amor a primera vista? No, yo no creo en el amor a primera vista, pero a mí ya me están viendo y me están flechando desde el principio de la cara. Ay, ya, ya, ya. Ay, Dios mío. Pero no, no me respondiste la pregunta. ¿Qué es lo primero que yo le veo a una mujer? Exacto. Ok. Bueno, yo lo primero que le veo a una mujer es su rostro. Ay, qué bien. Cuando uno mira a una mujer en su rostro, uno sabe cuando la mujer está hablando de calidad de mentira o de calidad muy seria. Tienes toda la razón. Claro, claro. Si yo fuera una persona que mirara para otro lado, no estuviera interesado en ella. A mí, yo si me voy a interesar en una chica, me gustaría primero mirarla a los rostros y saber si lo que ella va a tener conmigo es de poder. Es sincero o no. Ay, qué romper. Compadre, veme a la cara. La musiquita producción. ¿Qué pasa producción con la musiquita? Ay, la musiquita. Compadre ahí. Oye, me inspiró el compadre y yo... ¿Han te inspirado o no? Toca que ustedes vean. Y ya mismo voy a sacar el libro. Se va a llamar Historias con el compadre. Ay, no, yo la primera en adquirir tu libro, compadre. Claro, y te la voy a firmar de gratis. Ay, gracias, compadre. Me encanta, me encanta. Yo voy a ser la primera en adquirir tu libro. Sin duda, la primera. Bueno, Majo, de verdad, estamos contentos de haberte tenido aquí en el programa. Para nosotros es un honor. Cada invitado que pasa por aquí es un honor porque es una historia que se escribe en nuestro libro que se llama Tomatum Ray. Tomatum Ray es el tiempo de nosotros. Tomatum Ray es el tiempo y conocer a ese gran artista que viene aquí en el programa y conocemos toda su historia, toda su trayectoria, lo que hace. Le hacemos las preguntas de la ruleta y sabemos que el artista, el espíritu de ese artista que viene siempre aquí en Tomatum Ray. De verdad que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te pedimos que invites a nuestro público a seguirte en las redes sociales y que también que no nos olvidemos que estás en Aquisito Nomás. Que te vean también por allá en cada programa que ellos emiten. Claro que sí, chicos. No, bueno, para mí ha sido un gusto, un placer poder estar aquí con ustedes en esta entrevista. Venir en representación como presentadora de Aquisito Nomás, ya saben que Aquisito Nomás es mi familia. Me siento tan cómoda siendo presentadora. Poder compartir con los chicos, con las chicas, con Diego, con la producción, con las nuevas presentadoras también que ya les irán conociendo. Feliz, les invito a todas las personas que vean el programa. Saben que me he pasado gozándome, como se dice en Ecuador, aquí en Cuenca. El goce, el goce. Me han hecho reír una entrevista diferente. Gracias, chicos. Y bueno, a toda la gente linda que nos está viendo, me pueden seguir. Soy Majo Álvarez. Y me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok y en Facebook como Majo Álvarez Orellana. Ya saben, chicos, no se pueden perder mis TikTok Lives todas las noches. Síganme, por favor, síganme. Y gracias por esta hermosa y entretenida también entrevista. Muchas gracias. Diferente, ¿ah? Y escuchen bien, cuando la vean a ella con la ciudad de Cuenca, Huaray, Caneando, tómense una foto con ella y díganle que se la firme. Claro, yo sí. Esa foto puede valer millones de dólares en el futuro. Exacto, ¿no? Claro que sí, cuando se me acercan o cuando... Yo encantada de la vida. Yo feliz de poder compartir, de conocer a esa gente linda que siempre es la que nos sigue, la que nos apoya. Yo encantada de la vida. Y yo las firmo donde quieran. Así me gusta, así me gusta, con actitud energética, actitud energética, ¿ok? Siempre, siempre con energía positiva. Bueno, ahí la tienen fuerte el aplauso para Majo. Gracias, chicos, gracias. Gracias por estar aquí en Tomate un Bray, de verdad que, como les dije al principio, es un honor. Así que les invito que nos sigan a nosotros en las redes sociales, en Aquisito Nomás también. Claro, también pueden seguir en todas las redes sociales. Que nos inviten dos, tres veces en la semana, ya están haciendo presenciales. Exacto. Es muy bonito lo que están haciendo. También quiero invitarles todos los martes a las ocho de la noche, Tomate un Bray, el show más pegado. Todos los martes, a las ocho de la noche, estamos aquí llevándoles un artista diferente a todos ustedes. Ya en los últimos capítulos de Tomate un Bray, con cabre. No digas eso, que yo no pongo triste. Bueno, quiero que segan, que a mí me van a seguir, porque te ríes, compadre. ¿Qué le pasó al compadre? Es que yo veo a Majo y como que me quiero meter por la pantalla. Pero ya falta poquito, compadre. Ya les esperamos a ir para el aniversario. Recuerden que el aniversario de Aquisito Nomás. ¡Ay, compadre! Bueno, a mí me pueden seguir como al compadre WPB, así como está en la parte inferior. Y me pueden seguir en todo, en YouTube, en Instagram, en Facebook y muy pronto en WhatsApp. ¿Ok? ¡Ay! Quiero que segan que estoy abierto, mi cajón está abierto 24-7. Para los que son, sí, porque ya después de aquí, Yengoy se va y se olvida de todo el mundo. Y yo, pues no, yo estoy 24-7 en el cajón atendiendo a todo el mundo. ¡Siempre abierto! Ustedes pueden conectar conmigo por ahora con un messenger de Facebook o un messenger de Instagram. Me pueden escribir por ahí como elconcadre WPBB. Y también podemos hacer videollamadas. ¡Ay, videollamadas! Es importantísimo la videollamada. Es verdad que yo no tengo energía eléctrica en el cajón, pero las cosas que yo veo en el cajón se ven espectacular. Así que, nada, Yengoy. Claro que sí. Bueno, el compadre siempre con su astucia aquí en Tomatumbrey. Este, Majo, de verdad, gracias. Queremos invitar a nuestro público a que me sigan en Yengoy, en todas las plataformas sociales, ya sea de música, YouTube, Facebook, en Instagram, en TikTok. Y ya saben, aquí para todos ustedes. Así que, gracias, Majo. Gracias, compadre. Hasta la semana que viene. Gracias. Besos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!